Queridos hermanos bolivianos, me pidió el padre Rafael, muy amablemente, que hiciera una participación de algo de la palabra de Dios, como tío del día santísimo de Pentecostés. Y quisiera compartir este don de curación que todos tenemos, todos tenemos este don. Bueno, miren, yo les voy a probar rapidito en las palabras de Dios que este don existe y que todos lo tenemos. Desafortunadamente, esto no lo creen todo el mundo. Hay muchos que lo niegan y lo niegan. No se saben lo que se están perdiendo. No es sino que lean la palabra y cuando lean la palabra se dan cuenta. A mí también me costó, pero me puse a estudiar. ¿Y qué encontré? San Lucas, en el capítulo 9 de Jesús, llama a sus doce apóstoles y los mandó a anunciar el reino de Dios, o sea, a predicar el evangelio y a sanar enfermos. A eso los mandó. A predicar, o mejor dicho, a evangelizar y evangelizar es hablar de Jesús. Así de sencillo. Y les dijo, vayan, evangelicen y sanen enfermos. Les dio poder de predicar su evangelio y de sanar. Y ellos se fueron, los doce apóstoles, se fueron felices. Y fueron por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando a los enfermos. Eso dice en el verso 6. Y aquí encontramos todo esto tan bonito cuando ya ellos vuelven felices y llegan contentos contando a Jesús que hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Entonces, se ve que lo pusieron en práctica por la alegría con que volvieron a contar. Esos eran los apóstoles. Estoy corriendo rapidito porque no tengo sino diez minutos. En el capítulo 10 de San Lucas, Jesús envía sus doce, perdón, setenta discípulos. Allá era, anterior eran los doce apóstoles. Y ahora es setenta discípulos. Apóstoles es un hombre que ha escogido por Jesús y mandado por él. Pero discípulo es todo el que sigue a Jesús. Y en esa época lo seguían tanta gente que aquí dice, en San Lucas 10, dice, después de esto el Señor escogió también a otros setenta y los mandó de dos en dos delante de él a todos los pueblos y lugares a donde iba a ir. En el verso 8 dice, al llegar al pueblo donde lo reciban, coman lo que le sirvan, sanen a los enfermos que estén allí y diganles el reino de Dios que está cerca. Entonces, ahora ya vemos cómo Jesús envía a los que lo acompañaban. Ya no a los doce apóstoles solos, sino a todos los que lo seguían. Inclusive, me llama mucho la atención que en esto, que lo seguían, encontramos también hasta mujeres. En el capítulo 8, en el 1, dice, después de esto Jesús andaba por muchos pueblos y aldeas predicando y anunciando el reino de Dios. Los doce apóstoles lo acompañaban. También lo acompañaban algunas mujeres que él había sanado de espíritus malos y de enfermedades. Entre ellas iba María, la que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete espíritus malos. Juana, la esposa de Chusa, el que era administrador de dores. Susana y muchas otras que lo ayudaban con lo que tenían. Entonces, hermanos, como vemos, la voluntad de Jesús es que nosotros prediquemos, que hablemos, que evangelicemos. Que usted, la persona que usted sea, hombre o mujer, soltero, soltera, casado, casado, papá o mamá, que usted evangelice. ¿Qué es evangelizar? Hablar de Jesús. Eso es. Y después, hable de Jesús y dedíquese. Usted no ponga a perder tiempo. ¿Hay algún enfermito en la casa? Venga, papá, la mamá, los hijos, los hermanos, la familia, vamos a rezar en familia. ¿Cómo se siente este ton de corazón en familia, en la familia? Usted que es cansado, cansada, conejitos, reúnanse, el esposo con la esposa. Que los niños vean al papá y la mamá que oran. ¡Qué maravilla! Y cómo se sanan. Y vean la hermosura. Pero esto no es solamente en esa época. Después, ahora me voy al final del evangelio de San Marcos. Al final del evangelio de San Marcos, en el capítulo 16, ya para terminar, ya Jesús se va a ir para el cielo. Las últimas palabras de Jesús aquí en la tierra. Óiganla. Vayan por todo el mundo. Prediquen el evangelio de salvación. El que cree y se bautiza, se salva. El que no cree, ya está condenado. Y estas son las palabras que... Estas son las señales que le seguirán a los que crean en mí. En mi nombre, estarán espíritus malo. ¡Fuera Satanás! Que se vaya de las familias y las casas. Que a Satanás no le invitemos a que venga nuestra vida por el pecado. Con el pecado, lo que hacemos es que le decimos a Jesús, ¡Lárguese! Y a Satanás venga. Que nos dé poder para no pecar más. Y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre, estarán espíritus malos. Hablarán en lenguas nuevas. Tomarán serpientes y no les hará daño. Además, impondrán las manos sobre los que nos damos y se sanarán. Luego, es un deseo de Jesús que todos nosotros creamos y que se haga el presente. Y Él se hace presente. Yo estoy escribiendo un libro que se llama ¿Por qué Dios no siempre responde? Y me he encontrado una cantidad de razones por las cuales no responde. No es porque Él no quiera sanar. Es porque nosotros bloqueamos a Dios con nuestra conducta, con el pecado. O porque oramos dudando. O porque oramos en estado de pecado. O porque oramos egoístamente. O porque oramos a Él pidiendo al diablo también. Toda esa cantidad de gente que creen en amuletos, hechicerías, supersticiones, adivinación de la palma de la mano. Todo lo que es adivinación. Toda la gente que ha ido a esas cosas es a buscar al diablo que le ayude. Y al mismo tiempo reza. ¿Qué va a tener que contestar Dios? No te contesta. Porque mezclas al diablo con Dios. Es una realidad que este don existe. Quisiera contarles cómo comenzó todo conmigo. En el año de 1964, ese ordenado sacerdote me dijo, un sacerdote que le ayudara en las montañas a llevar al Santísimo. Que había una persona muy enferma. Yo no sabía casi nada de esas cosas porque me hacía ocho días que me había ordenado. Le dije al Padre, ¿qué hago? Ah, lleve al Santísimo. Escucha a la persona, la confiesa. Le pone la unción de los enfermos. Le da la bendición papal y la comunión. Pues hermanos, ¿cómo les parece que estando allá se acerca una viejita y me dice, Padre, Padrecito. Háganse por este nietecito que está muy enfermo. Yo le dije, ¿qué tiene su nieto? Me dijo, ay, está tan enfermo. A mí como no me interesaba saber de qué está rezando. Le dije, ah, sí, yo voy a rezar. Y salí y me fui. Cuando me volteo, me echa mano por detrás de la viejita y me dice, no, Padrecito. Rece ahora porque después se le olvida. Le dije, ah, sí, muy bien. De esta verdad, María, ya no, Señor, 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 de esta muerte. Amén. Le dije, la viejita, usted, ¿qué rezó? Le dije, una Ave María. Me dijo, ay, Padrecito. Pero tan a la carrera y tan más rezada que creo que la Virgen no entendió nada. Me dio vergüenza. Le dije, ay, sí, es el espacio. Volví a rezar. Y me dice, ¿y usted por qué no le impuso las manos a la cabeza de mí? Le dije, ¿por qué no es necesario? Y me dice, pues, muy raro porque usted tiene las manos benditas. Los sacerdotes tienen las manos benditas. Pues, mientras yo pensaba mis manos benditas, ella tomó las manos de ella con las mías, me las puso y me dice, reza despacio y con fe. No pasó nada. Al día siguiente me trajo un regalo. El niño, cuando me fui, me dijo, ay, abuelita, me siento tan bien, como si el padrecito me hubiera bañado con hielo, con agua frialada. Se me quitó toda esta fiebre que tenía y todos estos dolores. Esto es bien. Hermano, no dude. Usted que me está escuchando, por el bautismo y la Santísima Eucaristía, los cristianos hemos recibido el don de curaciones. Así dice el San Ireneo. Hemos recibido el don de curaciones por el bautismo y por la Eucaristía. Y a eso agregue el matrimonio. Bueno, hermano, que tengas una feliz día de Pentecostés, que el Espíritu Santo te inunde y te llene. Que la Virgen María interceda en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, queridos hermanos. Bendiciones, queridos hermanos.